Música Basta ¿Estás bien? ¿Qué mierda es esto? Mi amor Posta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Nos estamos salvando la vida Bueno, no voy rayando tanto En tu cara, Alberto Fernández Paciencia con este sketch Coronavirus Dale, dale, contate otra Es algo que está matando un montón de gente 80 días llorando de la pija a una gripe Ok, saquen a los chicos de la compu ¿Ganamos un país entero? Por 500 viejos tr**olos Que ya tenían un pie en la fosa comunitaria ¿Y a los adultos más llores? 2500 camas al pedo en Tecnópolis Para que me enseñen en el Martín Fierro El lenguaje inclusivo Pero ¿por qué no me planás en la curva de la conche? ¿Estás enojada, mi amor? Polino puede ir a comer a lo de Juana Viale Y nosotros nos tenemos que hacer la p*** por Zoom Ah, estás re nube Esta, a Macri, ya te lo digo No se la dejamos pasar Ok, te voy a fregar ahí No sé lo que quieras Pero acá el gato te los mataba todos en una semana Modelo alemán Mi amor Estamos todos como unos p***judos Mirando la Bundesliga Hoffenheim, Colonia Lucía Pero poneme boca patronato No sé qué hacer Esto es Argentina, papá Mi amor, ¿qué te está pasando? A ver Uff ¿Qué? Me contagié Escúchame Me agarré el bicho ¿Vos no tenés COVID-19? No, no, no COVID no Me contagié de anticuarentenismo ¿De qué? Que me contagié y ahora soy anticuarentena Pero ser anticuarentena no es algo que se contagie Dale Y la tierra es redonda O sea, no es una enfermedad Y las vacunas no producen autismo No producen y estás desinformando Alejate, en serio Porque soy una torre de 5G A ver, ¿cómo se contagia el virus anticuarentena? Por Whatsapp, Facebook, Twitter Yo me lo agarré en el aire ¿Que te tosieron encima? No, no, no El sábado fui al chino Cruzé por el obelisco Y un nacionalista me cantó el himno en la cara Y te contagiaste Y es la cepa biondini Te la agarrás y ni te enterás Es silenciosa como la H hermética Ok, pero estuviste en contacto físico con mucha gente Sí, de todo Antivacuna, terraplanista, antimazona, antisionista Un jubilado conspiranoico Un bebé antisemita Ah, fuertísimo Un virgo liberal de 14 años Una manteca, nene Wow Estoy como la ola chocolatada Pero, ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, mi amor Porque vos estabas muy ocupado Chupando de la p*** la OMS Ah, es gravísimo El organismo del que nadie esperaba nada Y que nada está haciendo Ok, ya estás entrando en fase 2 Sí, tengo todos los síntomas ¿Los podés describir? Sí, estoy un poquito caliente ¿De fiebre? No, no, estoy caliente Porque venías que no puede ver a sobrinos Ok, pero estás cansada Sí, estoy cansada De la elite financiera mundial Y su falsa flandemia Pero te falta el aire No, las reservas me faltan 130 pesos el dólar blue 107 contado con liqui Este país se va al carajo Ah, ¿de qué mierda me estás hablando? Pará, recuperé el olfato ¿Y qué olés? Huelo que la emisión monetaria Termina en hiperinflación Ok, voy a llamar al doctor Fase 3 ¿Qué sentís? Y siento que deberías decir algo de las villas Para no hacerle tanto el juego A este gobierno zurdo Empobrecedor Comunista de recontra mierda Nunca en tu vida te importaron las villas Y ahora me importan Porque tengo razón Ok, no sé si llamar al doctor A la reta o a Isa La gente quiere trabajar Y no puede Y es un reclamo súper valio Yo perdí el trabajo Sí, bueno, vos porque estás tranquilo En tu mansión ¿En serio vivimos en la misma casa? No, está todo bien, dije Vos tenés el virus pro cuarentena No existe eso ¿Estás enamorado de la cuarentena? Nadie está enamorado de la cuarentena No sé, un violador liberado Te agarra cualquier cosa Ok, dame un beso Te estás metiendo una muy jodida Quiero que me contagies Estás jugando con fuerzas Que no podés controlar Te amo, me podés contagiar Mi amor, esto no es como Tus días de militancia en la brecha Si vos sos anticuarentena Yo soy anticuarentena Ah, ok, vos querés llegar Al pico del contagio Sí, quiero Ok Fue como besar a Luis Brandoni Ah, te la agarraste fuertísima Ok Fase 4 ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Salimos? Dale ¿A dónde querés salir? No sé ¿Tenés un bar, un boliche, una fiesta? Lo único que tengo es un baby shower clandestino Ah, nos la ponemos en la pera Para ¿Qué? No, yo no voy, eh ¿Por qué no? Porque no soy más anticuarentena ¿Qué? ¿Me curé? ¿Pero en qué momento? Preción ¿Que te dieron una vacuna? No Me entró la guita de la ANSES Ah, qué país de mierda Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño